Yochegua y todo el braen Disfruta del cuarto festival de la Coca Mama 2018 El 18º aniversario de creación política Y la octava feria de agrodiodiversidad Del 9 al 13 de septiembre Con actividades culturales, sociales, gastronómicas, deportivas y de belleza El domingo 9 de septiembre, corrida de toros Lunes 10, ciclismo, maratón, campeonato futsal Elección y coronación de Miss Coca Mama 2018 Concurso de canto y música Presentación de artistas nacionales y locales Martes 11 de septiembre Recepción de productores agropecuarios Autoridades locales, regionales, nacionales Concurso de platos típicos Campeonato futsal Concurso de tiro con flecha Presentación exclusiva El grupo caliente de Iquito De Rubén Sara Paredes Y el internacional grupo Alegría Miércoles 12 Gran rally automovilístico Juegos lúdicos Presentación de los Olímpicos de Huancayo Que me importa a mí Que ya no se queda Viaje de amor Fue mi alegría Y los hermanos Curi Jueves 13 Misa Teleum Isamiento del pabellón nacional Desfile cívico escolar Albuerzo de confraternidad Del 13 al 16 de septiembre Fiesta patronal del señor de exaltación Con orquesta caliente Caliente de Iquitos Los hermanos Curi Los Olímpicos de Huancayo Grupo Alegría Los invasores del PRAE Garantiza Promotora de eventos E y S De Carlitos Ae Fista comunes Gracias por ver el video.